Hey, ¿qué pasó crack? Bueno, si no te escucho todavía, te invito a que lo hagas, ya que aquí siempre vas a encontrar puras plantillas originales, mohacks y por supuesto, kits impresionantes de DLS19, de DLS20 Y bueno, muchísimas, muchísimas plantillas geniales de equipos, legendarios de equipos que así me verá el fútbol y que también lo hicieron alguna vez y que lo harán próximamente en el futuro Y además, si eres activo, puedes aparecer en la legendaria plantilla de suscriptores activos, así que comenta, comparte y bueno, el día de hoy, hablando de compartir, les traigo estos kits geniales de los tigres, por supuesto, de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Que bueno, luego tienes que hacerles abrir aquí una nueva pestaña, le abres aquí, le das por acá y bueno, copias el enlace y ahora mismo, pues vas al juego, lo pegas y listo Ya tienes estos kits, que como puedes ver, están aquí, están una genialidad, absolutamente como siempre, la calidad insuperable de estos kits Y bueno, de este lado, pues tenemos aquí estos kits, mostrándolo, el local, aquí este amarillo, se ve muy bien, la verdad, todos los detalles, todos, todos, incluso los sponsors de delante y los de atrás están también Como puedes ver, aquí está el tercero, también este diseño muy original de Adidas Y bueno, ayer un tipo me contactó, este llegó el van, me dijo que si podía promocionar su blog, bueno, yo no soy de muchas promociones, pero sí Así que revisé el enlace que me envió y entré a su blog, la de kits, y bueno, pues lo checamos acá y dije, pues, oye, está genial, en serio, tiene kits buenísimos de la temporada 2021 Son filtraciones, sí, pero aún así están y son una chula de kits como este de acá, de las porosísimas águilas a la América Así es, y bueno, ¿qué más? Pues tiene muchísimos kits absolutamente maravillosos Y bueno, recuerda que tú también puedes apoyar a este canal compartiendo tus creaciones conmigo, ya lo sabes Y yo te hago una promoción, así como a Brian Ardila, al gran Mario Rodríguez, a este chico Eduardo Aguirre Y así, muchísimas cosas más, para que todos crezcamos juntos y seamos imperiales, seamos mosqueros y seamos eternamente ganadores Así que yo me despido, nos vemos, hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!